En Monclova, como si se tratara de una copia del primer partido de la serie de campeonato de la zona norte, los toros de Tijuana no pudieron mantener una ventaja tempranera en el estadio Monclova y terminaron cayendo 5 a 4 ante acereros del norte que se adelantaron 2-0 en el playoff, que es a ganar 4 de 7 encuentros. Al igual que en el primer duelo de la serie, los toros atacaron primero y se fueron adelante con par de anotaciones en la segunda entrada con sencillo productor de José Guadalupe Chávez que le permitió anotar a Luis Mauricio Suárez y más tarde en ese mismo acto, Oscar Robles tramitó pasaporte con bases llenas para el 2-0 en el pizarrón. Al abrir el tercer rollo, los fronterizos movieron el marcador con cuadrangular solitario de Dustin Martin y luego anotaría a Miguel Olivo al aprovechar un error de José Amador en la inicial. En la parte baja de ese mismo tramo, los locales descontaron con hit productor al izquierdo de José Ruiz y sumaron otra de caballito cuando Francisco Córdoba gorrió la inicial con bases llenas para marcar la salida del abridor Jason Urquides. El propio Córdoba acercó a los acereros en la séptima entrada al conectar un batazo elevado atrás de la segunda base, imparable que fue suficiente para que José Ruiz llegara a la registradora con la tercer rayita para su equipo. La Furia Azul le dio la vuelta a la pizarra en la octava entrada cuando Antonio Lamas dio sencillo. Olmo Rosario lo avanzó con toque y Brett Harper la votó para completar la remontada y sellar la victoria. Jason Urquides abrió por toros y apenas se mantuvo dos entradas y dos tercios con cinco hits y dos carreras, tres bases y un ponche. Le siguió un desfile que inició Logan Durán y completaron José Luis García, Hugo Castellanos, Denis Reyes, Jesús García, José Manuel López y el derrotado José Meraz. Por su parte el pitcher ganador fue Matt Nevares y el salvamento fue para Juan Noriega. Informo para MVM Deportes, Pablo Vázquez.